hola familia que pasa como estamos bienvenidos a un vídeo más como os dije ayer hoy me voy de gira con los amigos pasa que ahora ir a buscar a dinis que es el dueño del coche que tengo aquí detrás pues me comenta que no que no puede venir así que ahora voy a buscar años que el hermano que tiene 76 años pero bueno si de la curiosidad de cómo vamos a hallar las calderas que es en el centro de la isla pues nos han hecho una encomienda mirad que vamos a llevar en el coche y bueno esto que veis son cinco sacos de gaña vale ya yo expliqué en su día lo que es la gaña la gaña es la una vez que se separa el café del grano la cáscara del grano del café pues queda la gaña que son estos sacos y mucha gente lo utiliza también para como como café no muelen y lo utilizan como café de criminal la casualidad de que ahora voy a llevar cinco sacos de gaña hachada furna que está me queda de camino a hachadas caldeira que llegó ya en marcha comienza la aventura voy a buscar año y ya veré lo que puedo ir grabando el día de hoy vale la chica dentro vídeo hola chicos he parado hemos parado aquí en la autovía para los coste en la autovía como estoy en la carretera y os quiero mostrar que está aquí arriba el volcán vale estamos en la parte que da para el mar y ahora tenemos que una hora y media de camino y os mostraré la otra parte que es la que no se ve que es donde está la zona de hachadas caldeira chicos primera parada en boxes aquí en Coba Figueira bueno chicos segunda parada del día un mini mercado en el cual también venimos a traer el café si estamos haciendo ya el reparto de del café y gaña que trajimos pero yo digo no lo estoy pasando de puta madre venga seguimos bueno chicos ya el coche oye nunca intenté grabar comiendo mira tú la pedazo de hostia que me acabo de pegar me acabo de pegar una pedazo de hostia con la puerta cojones pero nada seguimos la huerga bueno chicos ya nos encontramos en chadas caldeira aquí veis el volcán de este vídeo que hice antes pero bueno ya hemos llegado después de dos paradas en boxe me acabo de pegar la puerta del coche me metí dentro y me di una golpe nada que fuerte venga seguimos el vídeo y estoy en chaves estamos en chadas caldeira y venga vamos a pasarlo hoy y la tercera parada en boxe antes de ir a casa de ramiro ya estamos en chadas caldeiras y ahora mismo estamos en casa de marisa vale un sitio que os recomiendo visitar disculpad si venís aquí a Chadas Caldeira, a tomar una cervecita y demás, el sitio es incomparable y está muy muy bien y aparte tenemos estas vistas que como veis son geniales y bueno aprovechando que estoy arriba, os enseño las casas típicas aquí en la isla de Fogo son estas casas circulares que veis aquí y son las casas típicas aquí en la zona de Chadas Caldeiras en la isla de Fogo pero como veis es un sitio espectacular para venir a tomar una cervecita y demás y bueno y si os queréis quedar también pero es un salado, el precio de quedarte aquí dentro es saladillo como veis el sitio es espectacular también, yo te digo es visita obligatoria no es caro y las cervecitas son a 150 cudos, 1 euro con 20 así que está bien estoy esperando a Ñoño que fue a buscar otra cervecita pero ya os digo es un sitio de relax cojonudo y con unas vistas incomparables aquí al volcán y ahora contaros como anécdota, aquí estando aquí en casa de Marisa nos hemos encontrado a varios vecinos de la zona nuestra que aquí es muy común, de que ellos alquilen una IACE, un transporte público y vayan toda la familia, llenen la IACE y se dediquen a una vuelta por la isla o hagan una gira, vengan solamente aquí y allá y nos acabamos de encontrar ahora y que coño, la más feliz del mundo ahora mismo están aquí dando vueltas y viendo esto y yo digo es una forma más de que ellos tienen para desconectarse y distraerse bueno chicos, le he echado con el morro y voy a entrar a uno de ellos ya hablé con el dueño, también es verdad que hablé con el dueño, vale, no le he echado con el morro pero le hablé con el dueño y así yo también me mato la curiosidad y veo como es uno por centro coño, mirad, está chulo coño, pues me gustó coño, pues está muy, muy bien, yo nunca había entrado dentro pero mirad, vamos arriba de la azotea y mirad que pasada que pasada y que vistas tiene eso, te sientas aquí y mirad tu pedazo de vistas tiene de aquí con tu cervecita, tu vino pedazo de vistas tiene esto ya te digo, esto es impresionante ahí tenéis más, más Funko está genial bueno familia, ya llegamos a Casa de Ramiro sitio que siempre os recomiendo cada vez que que venimos a Achadas Caldeiras porque es un sitio típico en el cual te pones música en vivo y demás, vale coño, como tengo las dos y macho, estaré obsesionado pero mira tu el pedazo de chaja que me he metido aquí ahora vale, os iré haciendo vídeos de nuestra experiencia aquí en Casa de Ramiro y bueno voy a ir caminando un poquito o bueno no para que veáis un poquito como se ve la vista del volcán desde aquí desde aquí la vista del volcán es impresionante esto es Casa de Ramiro todo esto y la vista del volcán es es impresionante vamos a bajar un poquito para que veáis como es Casa de Ramiro está la parte de fuera ahí ya están grillando hay gente allí, no voy a sacar vídeos y mirá como es esto por dentro una figuera bien de casa y voy a ir a la próxima y yo os digo nosotros aquí venimos y nos lo pasamos de puta madre bueno ahora vendré más porque tengo el coche el coche es el amigo de Disney pero yo digo aquí es un sitio que te puedes desconectar y demás y te lo pasas de puta madre ahora seguro que pondrás música en vivo y será genial este es el puntazo que me acabo de dar cuenta ahora de las mesas y las sillas de madera es decir ahora se lo voy a preguntar al tío porque yo quiero esto para el Diraluba y para el Cantiño porque está genial si esto es que lo veo que lo quiero si me ha gustado mucho 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 está genial bueno ya he comprado estas tres bolsas son de higo pero la diferencia que tiene y es lo que acabo de descubrir hoy es que existen higos blancos y están maduros como le dicen aquí son higos blancos pero maduros yo os contaré la experiencia cuando los pruebes higos de aquí de Chodas Caldeira ¿qué es el figo? ¿el figo? no, eso es espasa ah, uva uva mermelada de higo ¿qué es uva? bueno, ya hay diferentes tipos de vino y demás estos son los momentos que merece la pena de vivir aquí, cojones ¿qué es el figo? que hiciera brown üzerine como le pehому ¿qué es el figo? ¿qué es el figo, cuando le pehasz 2 ¡Suscríbete! 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 Creo que ahora sí es un buen momento para cerrar el vídeo, ¿no? Chicos, esto es Cabo Verde, uno nunca sabe dónde empieza, no sabe dónde termina. Mira, esto es Cabo Verde, chavales. Ni puta idea de que había una fiesta aquí hoy, pero mira, este hombre que está aquí atrás, que tiene 74 años, me ha liado, y he dicho, aquí estamos, ¿qué te dijo miedo? Chicos, lo di yo, no sé cómo va a acabar la noche, cierro el vídeo ya, ¿vale? Venga chicos, un saludo, oye, no pide suscribiros, cabrones.